Gracias. 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 la actividad en la labor de las y los legisladores de manera eficaz, explicitly profesionalizado, imparcial e institucional. Consolidar los principios de parlamento abierto. Otro aspecto relevante para coadyuvar en el combate a la corrupción lo es precisamente la implementación de buenas prácticas de parlamento abierto. En donde los pilares de transparencia, rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y probidad sean parte fundamental de los ejes para recobrar la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones públicas. Basados en la reforma constitucional en materia de Estado abierto, se debe transitar hacia la planeación, construcción e implementación de planes de acción co-creados con la ciudadanía en los que se generen compromisos de Parlamento abierto, con base en los pilares de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad. En ese sentido, es necesario establecer que en el desempeño de sus funciones y atribuciones, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a través de sus órganos de gobierno de representación y técnicos y administrativos, se regirá por el Parlamento abierto. Cuatro, incorporar la perspectiva de los derechos humanos y la convencionalidad. La incorporación de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico mexicano como parte de un bloque de constitucionalidad desde la reforma constitucional de junio de 2011, conlleva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En primer lugar, se considera importante alinear la denominación de la Comisión de Derechos Humanos a la denominación contenida en el artículo 1º constitucional, que a la vez llevan inserto los organismos públicos de protección para ser comisión de los derechos humanos y de convencionalidad, sobre todo tomando en cuenta que como autoridades tenemos la obligación no sólo de respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también de llevar a cabo un control de convencionalidad en sede legislativa. En el caso específico de la materia indígena, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2º, inciso C, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas de la siguiente manera. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la Nación, tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Derivado de este reconocimiento constitucional, resulta necesario llevar a cabo acciones legislativas e instrumentar programas que garanticen los derechos de la población afrodescendiente, acordes a las necesidades de esta población. Para ello, se propone modificar la denominación de la Comisión de Desarrollo Indígena para ser de pueblos indígenas y afromexicanos. Así también se propone adecuar la denominación de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos por Comisión de Anticorrupción, Estado Abierto y Órganos Autónomos, dada la obligación que tenemos de implementar y consolidar un Estado abierto en todo el ámbito público, el cual conlleva además de la participación ciudadana, otros principios propios como la transparencia, rendición de cuentas, innovación ciudadana y ética y probidad. Por último, en virtud de nuestras obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, se propone la creación de una unidad de derechos humanos dependiente del Instituto de Investigaciones Legislativas, la cual será el área especializada para el reconocimiento, la protección y la difusión de los derechos humanos al interior del poder legislativo. Cinco, adoptar las tecnologías de la información en las sesiones del poder legislativo de manera extraordinaria. La llegada de la pandemia por COVID-19 modificó la forma y la dinámica en que el mundo entero vivía. Muchas actividades fueron paralizadas por la necesidad de suspender el contacto físico por el peligro de contagio del coronavirus, que cobró miles de vidas en nuestro planeta. Ante ello, y la necesidad de reactivación económica y de funciones necesarias para la operatividad de la estructura pública, se hizo indispensable el uso de las tecnologías de la información para acercar a las personas en aquellas tareas que requerían su agrupación, como el caso de las actividades académicas, las funciones colegiadas en el ámbito público y privado, entre muchas otras. En el poder legislativo, tanto federal como local, resultó necesario implementar el uso de tecnologías de la información a través de acuerdos administrativos que permitieron la toma de decisiones legislativas para el correcto funcionamiento del aparato gubernamental. Tal es el caso de la emisión de los lineamientos para desarrollar las reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia en la decimasexta legislatura, en donde se aprobó por el Pleno que las comisiones ordinarias del Congreso del Estado puedan sesionar y dictaminar sus asuntos haciendo uso de las herramientas tecnológicas que se tienen al alcance. En ese sentido, resulta necesario que podamos establecer en nuestra ley el uso de las tecnologías de la información y de las plataformas digitales para las reuniones y sesiones de los órganos legislativos, como es el Pleno, la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias y del órgano de gobierno, como es la Junta de Gobierno y coordinación política. Antes, posibles eventualidades, como lo fue el caso de la pandemia por COVID-19. Sexto, mejorar la funcionalidad y eficacia de las tareas en el Poder Legislativo. Como se expuso al inicio, si bien la ley orgánica del Poder Legislativo vino a democratizar nuestras instituciones legislativas y a ayudar con el mejoramiento de nuestras funciones y atribuciones, también lo es que con la práctica han salido a la luz necesidades de mejoramiento en las disposiciones vigentes que requieren modificarse para un mejor desempeño de la actividad legislativa. En ese sentido, se propone modificar el artículo 29 de la ley en virtud de que los días para la celebración de las sesiones del Pleno de manera histórica ha sido acordado por el órgano de gobierno en conjunto con la presidencia de la mesa directiva, siendo una práctica de coordinación entre ambos órganos, que permite llevar a cabo una dinámica legislativa eficiente para los trabajos de las comisiones y de las áreas que apoyan al interior del Congreso. Además, donde se consensan los días de sesiones que permitan también llevar a cabo de manera eficiente la labor de gestión de las y los diputados en sus distritos electorales. Por otro lado, si bien una de las formas recientes a la ley orgánica del Poder Legislativo, tuvo la reconocible intención de acabar con el rezago legislativo a través de la regulación de la figura de caducidad legislativa, debe decirse que ello no conlleva, no se enajenamos de nuestra obligación primigenia como legisladores que es emitir leyes, lo cual debemos llevar a cabo con plena responsabilidad. Por ello, resulta necesario introducir a nuestra ley la figura de excitativa ante la omisión de las comisiones de emitir sus dictámenes. La figura de excitativa operará en caso de que la comisión o comisiones no hayan analizado y dictaminado las iniciativas turnadas para su conocimiento. La presidencia de la mesa directiva dentro del segundo periodo ordinario del último año de ejercicio constitucional, realizará una excitativa de oficio a las comisiones para que se aboquen al estudio, análisis y dictamen de los asuntos turnados para su conocimiento. Por otro lado, como una forma de garantizar la transparencia y el acceso a la información, así como respetar el principio de deliberación y participación legislativa en todos los asuntos que se conozcan ante el pleno, se propone establecer como una obligación de la presidencia de la mesa directiva que el orden del día y los documentos relativos a los asuntos a desahogarse deberán enviarse a las y los diputados y publicarse en la página oficial de Internet del Poder Legislativo con 24 horas previas a la sesión que se realicen. Por último, se propone en el presente documento legislativo que las iniciativas que cumplan con los requisitos formales deban ser leídas por el pleno legislativo en el orden en que fueron ingresadas y foliadas por la oficialía de partes con la finalidad de respetar la relación con la que fueron presentadas por cada uno de los diputados y de las diputadas. En virtud de lo expuesto, someto la consideración de esta honorable décima séptima legislatura del Estado de Quintana Roo, la presente iniciativa de decreto por el que reforman y adicionan diversos preceptos de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Único, se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo segundo. Fracción séptima, paridad de género. Igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad entre mujeres y hombres. Se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres a cargo de elección popular. Y en nombramientos de cargos por designación, este principio garantizará la igualdad de participación, representación y designación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en los órganos de dirección, órganos de representación y órganos técnicos administrativos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Artículo cinco. La legislatura podrá sesionar en pleno y comisión permanente de manera excepcional mediante el uso de las tecnologías de la información, por razones de emergencia, sanitaria, seguridad y protección civil, cuando así lo acuerden las dos terceras partes de la legislatura. La herramienta digital utilizada para las sesiones garantizará el carácter público de los debates virtuales, así como la identificación y el ejercicio pleno de los derechos de las diputadas y los diputados que integran los órganos de representación legislativa, entre los que destacan los derechos de participación, deliberación y voto en los términos establecidos en la Constitución y la presente ley. Las sesiones mediante el uso de las tecnologías de información, que se acuerdan de manera excepcional, se regirán por las disposiciones de esta ley, el reglamento interior, así como los lineamientos que emite la Junta. Artículo ocho bis. En el desempeño de sus funciones y atribuciones, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a través de sus órganos de gobierno, de representación y técnicos y administrativos, se regirá por el Parlamento abierto bajo los principios de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración e innovación y ética y probidad, con enfoque transversal del uso de las tecnologías de la información y comunicación, datos abiertos y perspectiva de género. El Poder Legislativo impulsará la implementación de mejoras prácticas de Parlamento abierto a través de lineamientos, planes de acción y una agenda de Parlamento abierto. Artículo veintiocho. Durante la transmisión de las sesiones, ya sean ordinarias, extraordinarias o solemnes, deberá incorporar la traducción en lengua de señas mexicanas. Las sesiones públicas y solemnes de la legislatura deberán ser interpretadas en la lengua maya y se deberá poner a disposición del público en general en la página oficial de internet del Poder Legislativo. Artículo veintinueve. Son ordinarias las sesiones que se realizan dentro de los periodos de sesiones ordinarias de la legislatura. La legislatura, previa propuesta de la Junta y la presidencia de la mesa directiva, establecerá por acuerdo los días y horarios en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias durante el ejercicio constitucional de la legislatura. Artículo veintinueve bis. La legislatura podrá sesionar en pleno y comisión permanente de manera excepcional, mediante el uso de las tecnologías de la información por razones de emergencia sanitaria, seguridad y protección civil, cuando así lo acuerden las dos terceras partes de la legislatura. Artículo cuarenta y ocho. Último párrafo. La paridad de género será un principio que deberá aplicarse en todo momento en la integración de todos los órganos del Poder Legislativo. Artículo cincuenta y tres bis. La Junta podrá celebrar reuniones mediante el uso de tecnologías de la información previo acuerdo de sus integrantes. Las reuniones de la Junta mediante el uso de tecnologías de la información se regirán por las disposiciones de esta ley, el reglamento interior, así como los lineamientos que emita la propia Junta. Artículo cincuenta y cuatro. Fracción tercera. Elaborar los acuerdos y las actas derivados de las reuniones de la Junta. Fracción quinta. Remitir las actas de la Junta a conocimiento de sus integrantes previo a votación. Sexta, las demás que determine el Presidente y los integrantes de la Junta. Artículo cincuenta y nueve. La mesa directiva que conducirá a las sesiones del Pleno, conforme a las atribuciones que le otorgue la Presidenta del Rey y el reglamento a cada integrante, estará en funciones durante un año de ejercicio constitucional. Se integrará con una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y una suplencia general, quienes serán electos por el Pleno de la legislatura a propuesta de la Junta en votación nominal. La mesa directiva se integrará de manera plural entre los órganos de representación y se garantizará el principio de paridad de género. Únicamente podrá ser presidida por algún integrante de los tres grupos legislativos con mayor representación. Artículo sesenta y seis. Fracción quinta. Determinar el orden de los asuntos que deban tratarse en cada sesión, tomando en consideración las proposiciones de la Junta y vigilar los servicios legislativos relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno, a fin de que los asuntos a tratar se comuniquen a los diputados cuando menos con veinticuatro horas de anticipación para su estudio y análisis previos. Fracción séptima. Requerir a las diputadas y los diputados faltistas a concurrir a las sesiones y, en su caso, aplicar las medidas o sanciones que correspondan, así como emitir excitativa a las comisiones. Artículo sesenta y seis. Vis la presidencia de la mesa directiva deberá garantizar que el orden del día y los documentos relativos a los asuntos a desahogarse sean remitidos a las y los diputados y publicados en la página oficial de internet del Poder Legislativo en términos de la fracción quinta del artículo anterior, con la finalidad de que las y los diputados cuenten con la información pertinente en forma previa a la sesión. Artículo setenta y uno, fracción novena, Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Fracción quince, Comisión de Derechos Humanos y Convencionalidad. Fracción veinticuatro, Comisión Anticorrupción, Estado Abierto y órganos autónomos. Artículo setenta y dos. Las comisiones ordinarias se integrarán por regla general con cinco integrantes de la legislatura designados por acuerdo del pleno de la legislatura propuesta de la Junta. En la integración de las comisiones se garantizará la paridad de género. Las diputadas y los diputados deberán integrar por lo menos tres comisiones y máximo cinco comisiones ordinarias. Para su organización interna, cada comisión contará con una presidencia, una secretaría y tres vocalías. Artículo setenta y tres bis. Las comisiones podrán sesionar de manera excepcional mediante el uso de las tecnologías de información, por razones de emergencia sanitaria, seguridad y protección civil, mediante acuerdo previo de la Junta. La herramienta digital utilizada para las reuniones de las comisiones garantizará el carácter público de los debates virtuales, así como la identificación y el ejercicio pleno de los derechos de las diputadas y los diputados, entre los que destacan los derechos de participación, deliberación y voto en los términos establecidos en la Constitución y la presente ley. Las reuniones mediante el uso de tecnologías de la información, que se acuerdan de manera excepcional, se regirán por las disposiciones de esta ley, el reglamento interior, el reglamento de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los lineamientos que emita la Junta. Artículo 75, fracción novena, elaborar los proyectos de dictamen o proposiciones, así como dar seguimiento a su elaboración cuando sean solicitados a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo. Fracción décima, solicitar los impactos presupuestarios de los proyectos de dictamen, es previa instrucción de la Comisión. Fracción 11, las demás que le ordene la presidencia de la Comisión respectiva o que deban ser atendidos de acuerdo a la naturaleza de la misma. Artículo 80, la Comisión Permanente se compondrá con siete integrantes de la legislatura y se garantizará la paridad de género en su conformación. La Comisión Permanente durará en su encargo el periodo de receso para la que fue designada y será presidida por una mesa directiva que se integrará con una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y una suplencia general. En caso de ausencia de quien ocupe la presidencia, la vicepresidencia será quien asumirá las funciones de aquella. Artículo 81, en la misma sesión de clausura del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, se someterá a votación la propuesta que la Junta de los Grupos Legislativos, uno o más diputados en caso dado, así lo consideren presente. Para la integración de la Comisión Permanente, dicha propuesta de integración deberá realizarse observando el principio de paridad y alternancia de género. La propuesta que refiere el párrafo anterior deberá precisar quiénes de los miembros propuestos fungirán en la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría, la suplencia general y las demás integrantes de la Comisión Permanente. Artículo 105, la designación y remoción de las personas titulares de los órganos técnicos y administrativos, así como de las subsecretarías, direcciones, coordinaciones y unidades del Poder Legislativo, será realizada por la Junta al inicio de cada legislatura, procurando representar en sus designaciones la pluralidad de la integración del Poder Legislativo y se garantizará la paridad de género. Sección 3, de la Unidad de Derechos Humanos. Artículo 110 bis, el Instituto de Investigaciones Legislativas contará con una unidad de derechos humanas como área especializada para el reconocimiento, la protección y la difusión de los derechos humanos al interior del Poder Legislativo, teniendo bajo su encargo las siguientes funciones. Uno, fungir como enlace entre el Poder Legislativo del Estado y las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil involucradas en materia de derechos humanos. Dos, definir la política en materia de derechos humanos a seguir por el Poder Legislativo del Estado, proponiendo las medidas de nivelación, medidas de inclusión, medidas a favor de igualdad y acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Tres, coadyuvar en la elaboración y difusión de cursos, talleres y conferencias en materia de derechos humanos. Cuatro, llevar a cabo todas las acciones necesarias en la materia de derechos humanos, encaminadas a cumplir con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que sean aplicables, así como los compromisos asumidos por el Poder Legislativo con las instituciones públicas y privadas a través de convenios institucionales. Cinco, difundir los derechos humanos a través de materiales para la sensibilización y o capacitación de personal en materia de derechos humanos. Seis, atender las consultas del personal en materia de derechos humanos y proporcionar la ayuda y material necesario para el correcto desempeño de sus funciones. Siete, instrumentar buenas prácticas para que el personal reciba con cierta periodicidad terapias de contención y puedan plenamente armonizar el horario laboral con su espacio personal, así como fomentar los reconocimientos y o estímulos al personal legislativo. Ocho, desarrollar mecanismos de prevención y atención de acoso laboral. Y nueve, promover la celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas involucradas con la temática de derechos humanos. Capítulo cuarto de la Coordinación de Parlamento Abierto. Artículo 113 bis, la Coordinación de Parlamento Abierto estará adscrita a la Junta y tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Uno, planear, diseñar, implementar, coordinar y dirigir las acciones y programas institucionales de Parlamento Abierto en el Poder Legislativo, con base en los pilares de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana, colaboración e innovación y ética y probidad y con enfoque transversal del uso de las tecnologías de la información y comunicación y perspectiva de un Congreso sensible al género. Dos, diseñar, implementar y dar seguimiento a los trabajos de co-creación con la ciudadanía de los planes de acción que generen compromisos de Parlamento Abierto por Legislativo. Tres, ser el órgano de vinculación y coordinación con las instituciones públicas y privadas de las acciones, políticas y programas que se lleven a cabo en materia de Parlamento Abierto. Cuatro, dar seguimiento a las normas, acuerdos y demás disposiciones en materia de Parlamento Abierto. Cinco, realizar los estudios, diagnósticos, monitoreo y evaluación de la situación y los avances que el Poder Legislativo del Estado lleva a cabo en materia de Parlamento Abierto. Seis, asistir y asesorar a la legislatura, a la Junta y a los órganos y dependencias del Poder Legislativo en los asuntos en materia de su competencia. Siete, dirigir los trabajos de las direcciones y demás áreas adscritas a la Coordinación General y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos de sus competencias. Ocho, las demás que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones le sean atribuibles, así como las que le sean conferidas por la Junta. Capítulo quinto de la Coordinación de Servicio Profesional de Carrera Legislativa. Artículo 113. La Coordinación de Servicio Profesional de Carrera Legislativa es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, estará adscrita administrativamente al pleno de la legislatura sin que ello se traduzca en subordinación alguna. La Coordinación de Servicio Profesional de Carrera Legislativa será el órgano auxiliar del Comité Técnico del Poder Legislativo para el correcto desempeño de sus funciones. Artículo 113. Cuáter, la Coordinación de Servicio Profesional de Carrera Legislativa tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Uno, fungir como órgano auxiliar del Comité Técnico en el diseño, planeación y coordinación de los planes anuales, programas, procesos, políticas, estrategias y líneas de acción del Servicio Profesional de Carrera Legislativa, con base en las disposiciones legales, normativas y acuerdos de la Junta, atendiendo a los principios rectores de la legalidad, eficiencia, probidad, objetividad, calidad, imparcialidad, competitividad, mérito y profesionalismo de las personas, servidoras públicas, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Dos, diseñar, proponer y coadyuvar con el Comité Técnico en la aplicación de las políticas y programas de reclutamiento, evaluación, selección, ingreso, evaluación del desempeño, otorgamiento de estímulos, promoción, desarrollo, permanencia y separación del personal de servicio profesional de carrera del Poder Legislativo. Tres, elaborar y proponer al Comité Técnico el catálogo de perfiles y requisitos que deben reunir las personas servidoras públicas de carrera del Poder Legislativo. Cuatro, elaborar y proponer los tabuladores de remuneraciones y el catálogo de puestos de las personas servidoras públicas de carrera del Poder Legislativo. Cinco, diseñar, promover y auxiliar en la aplicación y seguimiento de los programas de formación, capacitación, especialización, actualización y desarrollo profesional para el personal adscrito al servicio profesional de carrera legislativa, considerando para ello la naturaleza de sus funciones, conforme a las necesidades específicas de profesionalización. Seis, coordinar en conjunto con las instituciones públicas y privadas las acciones políticas y programas en materia de servicio profesional de carrera legislativa, así como promover la celebración de convenios de coordinación y colación en la materia. Siete, vigilar el cumplimiento de los estatutos y la normativa interna del servicio profesional de carrera legislativa, así como proponer y coadyuvar con las reformas, adiciones y mejoras en la normatividad de la materia. Ocho, dar seguimiento a las normas, acuerdos y demás disposiciones que se expidan en materia de profesional de carrera legislativa. Nueve, realizar los estudios diagnósticos, monitoreo y evaluación del servicio profesional de carrera. Diez, coadyuvar con los trabajos interinstitucionales del servicio profesional de carrera. Once, asistir y asesorar al Comité Técnico del Poder Legislativo, a la Legislatura, a la Junta y a los órganos y dependencias del Poder Legislativo en los asuntos en materia de su competencia. Doce, dirigir los trabajos de las direcciones y demás áreas adscritas a la Coordinación General y acordar con los titulares de cada una de ellas los asuntos de su competencia. Trece, las demás que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones le sean atribuibles, así como las que le sean conferidas. Artículo 113, Quinquies. La persona titular de la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Legislativa será nombrado por el Pleno de la Legislatura y deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 104, párrafo primero de esta ley. Artículo 113, Cexies. La Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Legislativa contará con las áreas y personal que se requiera para el correcto ejercicio de sus funciones. Artículo 141. Aquellas iniciativas que cumplan con los requisitos formales deberán ser leídas por el Pleno Legislativo en el orden en el que fueron ingresadas y foliadas por la Oficialía de Partes dentro de los 30 días naturales a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales. Posteriormente a su lectura deberán ser turnadas de manera inmediata a la Comisión o comisiones respectivas. Artículo 149. En caso de que la Comisión o comisiones no hayan analizado y dictaminado las iniciativas turnadas para su conocimiento, la Presidencia de la Mesa Directiva dentro del segundo periodo ordinario del último año de ejercicio constitucional, realizará una excitativa de oficio a las comisiones para que se aboquen al estudio, análisis y dictamen de los asuntos turnados para su conocimiento. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, las personas titulares de la Unidad de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Legislativas, de la Coordinación de Parlamento Abierto y de la Coordinación de Servicio Profesional de Carrera Legislativa, deberán designarse dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Tercero, el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera Legislativa deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 60 días naturales, siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, el Servicio Profesional de Carrera Legislativa deberá ser implementado conforme a lo dispuesto en esta ley y de más normas aplicables en un plazo que no exceda a los 90 días naturales posteriores a la expedición del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera Legislativa. Quinto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días del mes de septiembre del año 2022, diputada Cintia Yamilía Millán Estrella. Gracias, diputada Cintia.